A partir de la puesta en marcha de la dependencia para las víctimas, se vio la necesidad de contar con una estrategia de presencia territorial. Y así a partir del mes de julio del 2017, la Jurisdicción Especial para la Paz empezó a tener presencia en doce regiones del país, con sede en las ciudades de Villavicencio, Florencia, Neiva, Popayán, Buenaventura, Quito, Medellín, Montería, Barranquilla, Cúcuta y Barranca Bermeja. Y a partir de esta experiencia inicial, se amplió la presencia territorial de la Jurisdicción Especial para la Paz en seis regiones adicionales, con sede en las ciudades de Valledupar, Bucaramanga, Arauca, San José del Guaviare, Mocoa y Cali.